La fórmula posta es así, caña, ruda y bendita temporada 19. Dale, vamos arriba. Ya somos agosto y acá lo tenés en vivo, en directo y a todo color. El conductor, sí, número uno de la televisión argentina, el señor Beto Cacela. ¿Verdad qué lindo culito? ¿Verdad qué lindo culito, boludo? Arriba, va. Vamos, la hinchada. Hola, Beto. No sé, mira la bola que tenía, ¿la viste? Benvenuti a Tutti. Te chupas. Arriba, Beto, dale. Se hizo tarde. Se está pintando el azul. Bueno, está más linda. Está pintando el azul. ¿Por qué no se pintaba encima de los pies ya que está? Él también se pintó. Yo también me pinté. Pero se dio una mala sola. Ella se rabió, le yo rabió. Ustedes se olvidan que están en televisión. Hay gente que daría lo que no tiene por estar sentada ahí. Mucho streaming ahí que hacen cualquier cosa. Hola, Frodito. Vamos a ver, Frodito. Es Frodito. Frodo. Frodo. Es Frodito. Frodito. Ahí, que sea la foto de la Frodoneta que empiece a actuar. Bendita polémica hoy. 9 y 10 de la noche nos quiero tendencia a amar. Sí. ¿Cómo están? Espectacular. Muy bien. ¿Estamos en un video? No, 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 es mi hija. Que si no ve el programa por llamada no me ve en televisión. Me está jodiendo. Me está jodiendo. No, 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 no. Ay, qué mía. Mi amor. Me amola. Si no tenemos un video llamada no me ve en televisión. La cartán es unio. Estoy saliendo por todas las... 23 lados. Estoy escuchando. ¿A quién sale tan linda? Sea la madre. Mirá. Para, mostrase el modelo, el cito. Por favor. Se viene como trampa. Se viene Alberto Closas. En alta comedia. Eso es de alta comedia, Beto. Sí, sí, sí. Yo no sé de qué personalidad del 9 quedó. Este lo usó... Pero me quedó, me quedó hermoso. Este lo usó Raúl Aubel. Raúl Aubel, sí. Que lo descubrió por brazo. Pero es como para ir corriendo. Taxi. Ahí está. Es muy Erika Ballner. Un batón. Muy hermoso. ¿Quiere hija? ¿Cómo estamos? Quiero contarte que hoy tuve una reunión. Acá. Vení. Una reunión. Y me preguntan un montón de cosas. Le digo, mira, cualquier cosa de lo privado, y de lo público y de lo laboral, negocialo con Beto. ¡Epa! Está bien. Todos mis compañeros y compañeras saben que si se les complica a nivel contractual, habla con Beto. En radio, en tele, donde... Habla con el delegado. No con quilombo de la vida, sentimentales. No, eso no está bien. Habla con Beto. Pero si yo puedo participar, también forma parte de mi... Emocional. Si tengo un problema con un señor, que hable con vos, también. Si tengo un problema con un señor, que hable con vos. Es participado, también. Sí. La próxima vez va a venir Beto García y va a hablar con vos. Así voy a decir. Claro. Claro. Ahí está. Eso puede ser un 840, Beto. Acá está todo lo del día, ¿no? Sí. Mamita. ¿Viste la Ferrari que se puso así? Es un volumen. Sí. Ya lo detectaron al dueño de la Ferrari. No, no, no se puede creer eso. Sí, sí, tenés una Ferrari. La verdad. Sí. Bueno, es un poco de... En este país te da la buena. Hay gente que no lo vio, pero es un... Lo vamos a mostrar. ¿Y el muchacho? Sí, sí. Una paridad, chicos. ¿El muchacho de la moto? La moto nació de nuevo. Nació de nuevo. Sí. Vamos a nacer hoy. Sí. Hay que tener una Ferrari en la Argentina. Hay que sacarle el registro y que no maneje nunca más. ¿Qué más tenemos? A ver. Luego, mucho streaming. Ex novio de Cintia. Cintia. Bueno, los Juegos Olímpicos. Castillo que aparece en socio con una cinta en la boca por un bozal legal. Y apareció con un... Literal. Pero este país es totalmente loco. Es loco. Este país es totalmente loco. Bueno, acá un resumen. Todo lo que pasó en la Argentina. Y resumido en cuánto. 4.31. Play. Doña a tomar caña con ruda. Ah, bueno. Es primero de agosto. Tenemos la caña con ruda. Sí, obvio. Quiero que todo el mundo empiece a gritar. Llama, llama. Llama, llama, llama. Entra la llama. Entra la llama. Por supuesto, ahí está. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. El deseo para esta Pachamama. Prostitutas. Alcohol. Droga. Son tres traguitos. Dale, vamos. Ay, ay, ay. ¿En serio te doy? Pero guardátelo para vos el deseo, eh. No sé, dice. A la hora. Ah, no, él entró con tres traguitos. Con doble. Todo adentro, nada afuera, se llama esa. Garfunkel rompió el silencio. Victoria habló en una entrevista con Weinreich y contó un episodio bastante complicado. Cuidado. Es la discusión típica de dos personas que viven en un mismo lugar. No es que hubo un tema de violencia con sangre. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Ni empujones. Ningún tipo de contacto físico con Victoria. ¿Qué le contesta? Cuando ella me pide el divorcio fue, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, sacudirla. ¿Cómo? Cuando ella me pide el divorcio fue, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, sacudirla. Es un montón. Pero nada más que... Bueno, eso es violento. Sí, claro. Es violento pero no es sangriento, si querés. Estás un pelotudo. Hecho y derecho. O otra cosa que es mucho peor. Victoria tuvo una frase más o menos así que dijo... Agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las... Nah. ¿Qué le voy a pedir a Matías que trabaje si nunca trabajó en su vida? Es verdad. A ver, es la verdad. Escuchame. Es un vago. No labura. No quiere laburar. Andy nos emocionó con esta historia. Al domingo, pasado a las 8 de la mañana, la vida de Diego, con quien vamos a hablar. Diego es paciente oncológico. Empezó a volverse una verdadera pesadilla porque entraron a robar a su casa de San Bernardo y se llevaron a este perrito que estás viendo en pantalla. ¿Me da un papelito para sonarme, limpiarme las lágrimas? El perro es mi hijo, ¿viste? Duerme conmigo, come conmigo, desayuna conmigo. Andamos todo el día juntos. Ay, Dios. Me mataste. La verdad que me morí. A la persona que quiere a Bravo, Bravo es más bueno que Láziz, es un amor de perro. Pero así como él me necesita a mí, yo lo necesito a él para seguir adelante el día a día. Hay cosas que te llegan al alma, ¿no? Coty, otra fan de Milley. ¿Lo bancás al peluco a Milley? Me cae re bien, pero sé que está re loco. ¡Ya cae de derecha, Coty! Prefiero un loco antes que, bueno, todo un chorro. Pendejos de mierda. Maleducados. Elon Musk y Maduro. La pelea que se viene. ¡Let's get ready to rumble! ¡Cállate, carajo! Elon Musk. Vamos a darnos. Pero vente para acá, en el poliedro tú y yo. Pero venga de frente. Venga de frente. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te vas conmigo. Paul Fiction. Elon Musk, este... ¿Se va a dar o no se va a dar? Sí, ya dijo que sí, Esteban. Ya, de una vez. Él dijo que está dispuesto a pelear con el presidente de Venezuela. Por favor, tu vieja. Pero está poniendo condiciones, mira. Dice, si gano yo, él dimite como dictador de Venezuela. ¡A la pepeta! La ex del novio de Cintia. Show en vivo. Observá. Tenemos a Daniela Vera Fontana, la expareja del doctor Roberto Castillo, el actual novio de Cintia Fernández. Llegó esta mañana una cautelar y está privada de poder hablar. ¡Ah, amigo! ¡Ah, bueno! No puede referirse a temas que los vinculan desde la vida de pareja, este divorcio y también a las hijas que tienen en común. Hablá. Presentó una demanda en el juzgado civil 23. Hablá. Justamente en base a la demanda que ella presentó por el tema alimentos provisorios. Yo que vos hablo, boludo. Irresponsabilidad en la autopista. Chocaron dos pu... Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Lo que pasó en la autopista Lugones. Sí. Llena de autos. Fíjate que no hay lugar. Míralo. Míralo lo que hace. Míralo. 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 Marché preso, flaco. Pero no marché preso seis meses. Marché preso 30 años, flaco. Chao. A dormir. And you have to do like this. Barrida. Barrida. Pará. Jódanme que todo esto... Si hay algo de inteligencia artificial que ponen, avísenme. Porque yo le digo a la gente, mirá, esto no joda, esto no es serio. ¿O todo era verdad? No, todo era verdad. Era la misma parte. O Cintia tenía gozal legal y se fue con una cinta de cinta. ¿Cumplió? O vale. Un aplauso para Lusich y Payares que se aguantaron no reírse ante semejante cosa. Cristina Pérez, mirá. No, ahora Cintia encontró una enemiga más mediática que ella, más quilombera. Porque hacer ese show, una persona que no es ni conocida, es peor que Cintia. Es muy bueno. Es peor que Cintia, esto va a durar un montón. El abogado Castillo tiene un patrón de mujer muy bien definido. Pero él también es mediático. Claramente. Él ya se paseó por los programas también, contando todo. Son los tres así. Con respecto a uno, se puso el bozal ahí para el programa. Ay, qué vergüenza. Por favor, que le devuelvan el pedo. Dios mío. Ella es arquitecta. ¿Por qué hacen algo así? Mirá. ¿Por qué? Porque es un show. Ahora Beto, con respecto a lo de Garfunkel, cuando yo da clase en la facultad, los alumnos me preguntaban a veces si siempre hay que darle el diagnóstico a los pacientes, si tiene un diagnóstico. Y yo le decía, depende, a veces no. Porque a veces, dar diagnóstico implica que el paciente se cuenta que no es culpable en lo que le pasa, pero sí responsable de su curación. Pero a veces no. Porque a veces cuando das diagnóstico das permiso. Le decís a una persona, no, vos tenés un trastorno bipolar y ese sujeto va por la vida, siendo un hijo de puta, escudándose. Soy bipolar, soy bipolar. No soy responsable de la curación. Y hoy reconoció que desperdició 60 millones de dólares. Hay que tirar 60 millones de dólares. ¿Por qué no estábamos nosotros abajo cuando lo tiraba? Qué superficial que sos, eh. Pero 68 y medio. Es una locura. Hoy te dan 60 millones de dólares, hoy te arruinan la vida. ¿Quién? No, arruinamela. No sabes quién va a estar. Qué vida. Qué vida, qué vida. Le van a arruinar a ver lo que se ha hecho. Por la avenida Lugón es de esa manera. Ese tipo me da tanta bronca como lo que se ha hecho. Le tengo una bronca bárbara. Bien, TN9 hizo un informe bárbaro, Rígoli con Chiqui Pérez. Dieron el nombre del titular del auto que vive en Barrio Norte. Qué raro. Una persona de 60 años. No se sabe todavía, o sea, tiene la patente, el registro del vehículo, el domicilio del dueño del auto. No se saben todavía. ¿Quién manejaba? Esto hace un rato. Quién conducía, si era el propio dueño, pero van a tener que dar cuenta. Y sí, es una locura. Y es una desgracia. Porque no parece ser algo que alguien derrapó en un día de lluvia, se te fue el auto. O sea, no es un error. No, parece. Mirá lo que hago en la autopista. No, pero se quiso suicidar. Una locura total. Dale play. Espere. Este programa se lo voy a estar dedicando, señores y señores, para la gente de Bendita, canal 9. Aquí apareció el más feliz de Argentina para Víctor Caciela, que esta semana me comentaron que me pidieron estar en el piso. Vamos a estar ahí con Bendita. Así que este programa se lo dedicamos para Víctor Caciela. La polémica del día que recorrió el mundo. Literalmente, porque tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Y tiene que ver con algo que, de pasada, tocamos el tema acá, porque alguien del programa Survivor, una participante, habiendo una transexual compitiendo, y al final no es una chica, es un varón, tiene la fuerza de un varón. La retaron, le dijeron de todo, pero mucha gente opina. Y bueno, sí, la verdad que objetivamente es así. Y hoy pasa algo a nivel alta competición, como son los Juegos Olímpicos, una boxeadora, que estamos viendo ahí, de Argelia. Argelina, sí. De una estatura importante, de una contextura importante. Cerca de las 8 o 9 de la mañana, circula la noticia, por las redes, que una transexual había ganado una pelea en 40 segundos. Yo estoy indignado. Que le habían pegado un par de trompadas a una italianita, de mucha menor estatura, y que la italianita dijo, nunca me pegaron tan fuerte en mi vida. Yo estoy indignado con eso. Empieza la polémica. Todo el día con bronca estuve con este tema. Bueno, empieza la polémica, hasta el presidente Millet, y dice, ¿se dan cuenta los progres que dicen que... No, 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 despropósito. Los voluprogres, bueno. Mucha gente diciendo, los tipos no pueden pretender ser minas, todo el despelote. Ya dos horas después, trasciende la cosa de que es una mujer africana con una condición especial, que aparentemente tienen unas cuantas deportistas africanas. Un exceso de androgenia, estamos diciendo. Sí, sí, sí. Un exceso de androgenia, está bien. Un exceso de androgenia, por exceso de hormonas. Y sobredosis de hormonas. Tiene un cromosoma. Lo cual despierta igual otro debate, la concha, la concha, la concha, que hacia el futuro, que dice, bueno, ok, porque aparentemente muchas mujeres africanas que tienen esta potencia física, también podrían estar en el futuro vedadas por la marcadísima diferencia que hay con el resto de las competidoras. Por lo cual se habla de equilibrar hormonalmente a quienes compitan. Pero de todo esto se habló, todo el mundo opinó. Es más, entendemos que mañana, tipo 10 de la mañana, pelea una taiwanesa que sí entendemos que es transexual. ¿Qué pasó con el Comité Olímpico, que supuestamente hizo una prueba de viabilidad, ponerle que se llama, de gente que se cree pareja a nivel hormonal? Vio que había diferencia y la dejó pasar, no sabemos. Mucho menos qué pasó con la supuesta boxeadora taiwanesa transexual que pelearía mañana. El tema del día que dio la vuelta al mundo, hasta la presidenta de Italia. Sí, Meloni, Elon Musk, todo el mundo se ha invitado a hablar. A ver, vamos a pelear. Vamos a verlo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. ¿Se entiende? Sí. Está visto que la actual edición de los Juegos Olímpicos está marcada por los escándalos y la polémica prácticamente desde su arranque. Hoy mismo, sin ir más lejos, la atención mundial estuvo centrada en un frustrado combate de boxeo femenino que no llegó a durar ni un minuto, ya que una de las púgiles abandonó la pelea por temor a la fortaleza de su rival. Y este aquí la cuestión, ya que dicha contrincante venía rodeada por un halo de discusión debido a que no había superado las pruebas de género. El debate quedó abierto y rápidamente se sumaron voces que despertaron rechazo y adhesiones. Dame el portal, a ver. Infobae. Una boxeadora italiana abandonó a los 46 segundos contra una peleadora argelina que no superó las pruebas de género. No es justo. Qué polémico, ¿no? Olé. El desconsuelo de la boxeadora que abandonó ante una rival que posee hormonas masculinas. Me dolió. ¿Qué te duele? A ver. Hace voluntad de decir la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que me hiciste, boludo? Ustedes vuelcan. Bueno, abandonó a la italiana. Dos más dos. Una boxeadora italiana solo duró 46 segundos. Porque yo honro lo que tengo acá. Yo honro. Abandonó contra una peleadora. Vos tuvieras mi peso, yo te cago trompada. El nivel de testosterona es más alto que el nivel medio. Entonces, alguno dirá, bueno, pero ¿por qué le permitieron competir? No es una boxeadora trans. Es una boxeadora mujer. Exactamente. Que tiene naturalmente... Esta p*** de King Kong, boludo. Vamos a hacer un chiste. Un nivel de testosterona ahora, Guillermo. ¿Qué dijeron las autoridades del Comité Olímpico Internacional? Me vas a orinar la vida, Guillermo. La autorizaron a pelear. Con todo el riesgo que eso significa. Ponle la cara así porque te la han enterado. Sergio Maravilla. La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite. Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo o al andrólogo y nada más. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo. COI inútiles. ¿Qué sirve? Ella sabía que iba a boxear contra una rival que tiene determinadas características. Al cruzarse los primeros golpes sintió que no iba a poder y que de hecho iba a terminar demasiado lastimada. Por eso le dijo a su rincón, no quiero seguir, es un escándalo mundial. Yo momentos como este que estamos viviendo ahora no lo he vivido jamás. Si está aceptado que compita y estás en desacuerdo, tendría la lógica directamente de no competir. Bueno, pará, pará, qué falta de comprensión que tenés. La chica italiana digo, no, no compita. Y listo, quédate en tu casa. Creo que tenés un importante complejo de inferioridad. ¿Y sabés por qué? Porque vos sos inferior. Javier Milley. A ver, Voluprogress, vengan a explicar esto. Cuando se les marcan las estupideces con argumentos, responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Si seguía, la mataba. Pará, pará, pará. ¿Quién te dio viola? Te entiendo. Habla para todo el país. Si es mujer, yo vi la pelea. Primero que le di una piñeta de mierda. Ahí está. Una piña grande cuando vos caés al piso y no te despertás más. Como la que yo le di a Jackie Nava. Aguantá. ¿Quién te domista? ¿Guachinzane? Eso es una piña. Cuando caés no caos. Una piña quedó parada y dijo que no. Bueno, si es cagona. Mi rincón. ¿Qué es eso? No sé qué decirte. ¿Para qué te subí al ring si no vas a recibir piña? Ahora, si la otra persona no es, o sea, es transgénero, que es una chica trans, ahí estamos hablando de otra cosa. Porque biológicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene testosterona. Es biológico. Y tú lo sabes. Y mientras crecía el escándalo en las redes y los medios no paraban de discutir la noticia, la boxeadora derrotada obtuvo un gran respaldo de su compatriota, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. ¿No lo viste? Ah, míralo. Hasta Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, se metió en la polemica por el boxeo. Puede pasar, por favor. Con i niveles de testosterona presentes en el sangre de la atleta algerina, la gara en partencia no es una gara. Es una gara que no, digamos, no sembra equa. Yo pienso que atleti que han, diciamo, caratteristiche genetiche maschili no deban essere ammessi a legare femminili. Y no porque se voglia discriminar a qualcuno. Ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere a darmi pari. Ahora entiendo. Creo yo, no es por discriminar, que una mujer con determinadas características, entre comillas, masculinas, que claramente la hacen superior en fuerza, tampoco debería participar o no debería participar. Como plantean algunos, deberían equilibrarse. Hay un criterio en toda competición deportiva, en toda competición deportiva, hay una regla que es de oro. Muy bien, ¿seguimos? Que es a los que compitan en igualdad de condiciones de reglas. Es interesante. Mientras tanto... No. Sigue hoy, que hay que ir. Algunos expertos en deporte, sobre todo deporte olímpico, deporte amateur. Hoy, también en redes anunciaban, prepárense, porque no saben la cantidad de mujeres, de África sobre todo, que vienen con esta característica. Bueno, malo, para su propia vida, no lo sé. En deporte tienen, entre comillas, ventaja. A veces cuando decimos, no es por discriminar, pero es por discriminar. Ay, Sam. Pero... Eso de propósito. Lo que algunos dicen es que lo que se viene, no solo a nivel olímpico, cuando haya competencia internacional de cualquier tipo, quizás se va a dejar de... No tanto por peso, por ejemplo, hasta por género en algún momento, sino por... Potencia. Por potencia física. Y bueno, ¿y por qué está mal? Y no estaría bien claro eso. Eso decía la tigresa cuña. La tigresa cuña dice que hay pruebas de hormonas, que no te podés tener un exceso de hormonas. ¿Y por qué no hacen eso? Ella tiene exceso de hormonas. ¿Qué dice, Frodito? Pero no se puede, es un despropósito lo que pasó con los que le están haciendo a esta piba. Es una mujer y está compitiendo en su peso reglamentario. ¿En dónde dice que... ¿Quién? ¿La italiana o la africana? No, la argelina está completamente en regla. Es un despropósito y una falta de respeto a lo que hace la italiana. No, si tiene más potencia le ponen pedo. No, entonces le atamos la mano a Selena Williams, le cortamos pie a Messi. Tiene razón, Frodito. La ventaja, la ventaja, una cosa es que vos te pichicatete, te pongas anabólico, lo que sea. Ahí eso es trampa. Ahora, si vos tenés una ventaja competitiva, orgánica, es lo mejor que hay en el planeta Tierra. ¿Qué, no la vas a usar? Muy bien. No la vas a usar, loco. ¿Qué tal más? Que se la bote. No, que la pongas nadie que esté a la parte. Tiene razón, Frodito. Y no va a ganar siempre. La primera categoría. La argenila, la argelina, la chica argelina, acusada de chica trans, que no lo es. En la anterior ronda peleó con una coreana y se cagó en una trompada. No hubo diferencia. Le terminó ganando bien la coreana y dijo, chao, chao, perdí. Ahora, no pregunto, Tomana. No, no estaría mal una medición. ¿Sabes lo que pasó? Todo lo que vos vemos, no sabés. Le sintió la mano. Le sintió la mano. Le pegó un poquito y la tana tiró la toalla. Quiso ganar por escritorio. Abandonó la pelea rápido, justamente para que esto sea un lío mundial. Obviamente. Y se debate el tema. Pero sí. No, o sintió que perdía. No, es que la chica se descategoría. Abandonó la toalla. Sí, sí. ¿Por qué la descalificaron en peleas anteriores al tener...? Por la hiperandrogenia. Por el gene XC, no es. Ella no tiene el gene XC. Esa es una fake news. ¿Tiene una condición o no? ¿Tiene algo distinto? Está bien. Se está caracterizando como es una enfermedad. Puede que no lo sea una enfermedad como tal. Es una característica física que ella tiene. Hasta puede ser una cuestión evolutiva. Ahí vamos, ahí vamos. Hasta puede ser una cuestión evolutiva de la chica que la testosterona le permita. Ser más rápida, ser más fuerte. Y la otra, la Tana, ay, me duele. Pero chica, estás jugando, es boxeo. Te van a pegar. ¿Qué querés? Que no te peguen. Esperá porque no coinciden la asociación de boxeo con el COI, con el Comité Olímpico Internacional. Hay diferencias. Exactamente. Yo le dejó competir. A mí, yo le escuché decir esto a Gabriel. Esto, para el futuro, va a demandar que se sientan a discutir. Antropólogos, sociólogos, endocrinólogos sobre todo. Se va bien. Psicólogos. Sí, sí. Me parece interesante que se discute hacia adelante. Ahora, yo hago una pregunta. Si agarramos un sujeto X, a Tamara que no está de acuerdo con lo que dice Rodolfo, y le hacemos un tratamiento artificial hormonal para que tenga una potencia mayor, ¿deberíamos descalificarlo? Sí. Sí. Messi no debería haber jugado nunca al juego. Exactamente. No, no, no. Messi no debería haber jugado nunca al juego. Messi no debería haber jugado nunca al juego. No, no, espera, espera. Tendría que ser una prueba donde se demuestre que vos sacás ventaja deportiva. Ah, perdón. No, Messi saca ventaja deportiva con el gran talento que tiene. No, alcanza como puede la magnitud del resto. Pero se ocurre la regla de esta madre. Messi no debería haber participado nunca. No, no, perdón. Todos los deportistas del mundo entrenan para sacarle unas desventajas a su competidor. Perdón. Si no, se no entrenaría nunca nada. Messi entrena, aunque tiene un talento enorme, para ser mejor que Cristiano Ronaldo. Michael Phelps entrena para tener los pulmones más grandes y tener una patada mucho más fuerte que Ryan Lochte. Es una boluda de lo que estaba hablando atrás para ser todos iguales. Me dejá decir algo. Y ninguno... Perdóname, en los deportes de contacto como este, no hay categorías. El que pesa 60 kilos. Pero esas dos personas mismo. No, pero esas categorías no sirven. Pero por eso, no podría haber categorías. Están desactualizadas las categorías. Exacto. Porque hoy el peso ya no alcanza. Por eso. Hay que usar otro criterio. Y ese criterio lo tienen que indagar los científicos. Bueno, eso digo. No hay forma de que hablemos de aún. Chicos. Lo lamento. Chicos, mira esto que hay imitadores de milen, Brasil. ¿Quiénes son? Verá, mira. Esto pasó. Esto de verdad también, ¿eh? No hace inteligencia artificial. Mirá. ¿Quién coloca o pão na mesa? ¿Quién cria a nosotros? ¿Quiénes son empresarios de la sociedad que ven? ¿No son los burocrata? ¿No son los... ¿Quién carpa esto? Como si no nos bastara con un único jabo, ahora tenemos tres. Sí, la city porteña se vio invadida de imitadores del peluca que cantan y bailan casi tan bien como el original. La versión oficial dice que estos simpáticos dobles de riesgo son en realidad congresistas brasileros invitados a la sala de prensa. Pero el parecido con nuestro primer mandatario es tal que nos obliga a preguntarnos. ¿Y si usó la misma tecnología de Conan para clonarse él? Luz. Cámara. Acción. Lo que no voy a soportar, con todo respeto, digo, ya son tres milen, ya es mucho. ¿Qué está diciendo señora? Los Andes. Se juntaron a bailar tres imitadores brasileños de milen en el centro porteño y el video se hizo viral. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. No tengo la cabeza y no hay gente para que yo voy a traer la sinceridad. Por favor, no me gustan de ti. Yo soy el rey y el mundo perdido. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. ¡Viva la libertad de amor! ¡Qué loco, Dios! Pablo Gagliano de Radio Continental. ¡Pará, pará, pará! C5N, insólito. ¿Quiénes son los dos imitadores brasileños de Javier Vilei que presenciaron la conferencia de prensa de Manuel Adorni? ¿Qué? Observá. Yo lo quiero consultar con respecto al tema de la suba de nafta y gasoil. Hubo una suba del 3% y también está confirmada la suba del 4%. Es tal cual, es tal cual. Y con el tema de Brasil, el agradecimiento del presidente, ¿es a Lula da Silva o a Brasil? ¿Qué le contesta? Compleja situación con el dictador Maduro. No hay otra. O sea, no es personal hacia Lula. No, claro que no. Es insoportable. Es una vergüenza, de verdad, que Adorni, que se nada de canchero y contesta lo que quiere y lo que no, que iba a prestigiar. Ahí lo tiene. Miren lo que son los dos impresentables ahí sentados. Son dos boludos. Un poco de piedad. La noticia web. El Miley brasileño, un precandidato libertario, imita al presidente argentino. ¡Qué pitufo este! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Son brasileños? ¡Viva la libertad, carajo! ¿Brasilero y Miley? ¿Son Miley y Sao Paulo? ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! Me decían que es diputado Meireles, en este caso, de la fuerza de Jair Bolsonaro, ¿no? Va a suceder otra vez. Nosotros estamos acá para solidar con el pueblo de Venezuela, que está a luchar por la libertad. Ahora vamos a ver el partido de Brasil, Brasil... Argentina hoy al un farol de la libertad con la lucha con el presidente Milenio Libertario. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Un concejal también hace instantes me decían acá que se están haciendo presentes representantes de Brasil. ¡Basta! Imitadores, clones, socias, dobles que se auto-perciban como quieran. Eso sí, que no se les ocurra andar viajando por el mundo con la nuestra porque no lo pagamos ni con todo el oro que mandamos a Inglaterra. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Sí, era una mezcla de... De Mateoli y de Andrés, sí. Sí, es verdad. Esperá, obviamente son del palo. Paulo Cogos, candidato a concejal de San Pablo, del Partido Unión por Brasil. Y además, bueno, Meireles, diputado federal del Partido Liberal. Cogos es un reconocido activista en las redes muy de extrema derecha de Brasil. Es decir, que se presenta como defensor de la familia, el derecho a las armas, el mercado y la libertad. O sea, son del palo político, ¿no? Sí, pero vinieron a eso. ¿Y el otro tipo Sandro? ¿Vinieron a hacer esto? Ahí está, ahí lo tenemos. No hay que creer. Ahí lo tenemos. Hay que decirle a los hermanos brasileros que no se burlen de él. Ojo con burlarse porque el nuestro empezó así. Dos informes de Benito y ahora es presidente. Ojo. No, a ese es Andrés. ¡Ese es Andrés! ¡Sandra es mi vida! No, a ese es Andrés. ¿Por qué decirle? Me encantan. ¿Leo Matioli te gusta, no? ¿Eh? ¿Leo Matioli? Me encanta Leo Matioli. Sí, por Dios. Me gustan mucho los imitadores de Milley. Porque me parece que es lo más divertido que hace, chicos, Milley. Después, si lo tengo que analizar en serio, me preocupa. Pero ver los imitadores me gusta. Es un fenómeno. ¿Qué haces en la Casa Radio? Es un fenómeno mundial de Milley. Ahí no se lo parece. Por lo menos nos peleamos así, nos peleamos así. ¿Cuántos llevamos? 35 minutos. ¿Vos viste las cosas que pasaron en este programa? En un día. Ya estoy agotada. Noruego que estás en un hotel en Recoleta abriéndose. Esa argentina no lo entenderías. Miren el video porque no lo van a poder crear. Nosotros vamos a la pausa comercial y ya volvemos con el cuartito, señores y señores, representando aquí con la mona que hace tributo a la mona. O sea, ¿qué pasa? ¡Qué! Muy bien. Lo presentó como la mona que hace tributo a la mona. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me encanta muy bien. ¿Tono? ¿Eh? ¿Metió todas las notas? ¿Cómo está la afro, honesta? TT6, por ahora. ¿Eh? TT6. Que suban, que están fiel acá. Tenemos que llegar al top 3 mínimo. Demasiado igual. No, no, no. Pero llegamos, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Ahora, sigue en el show. Nara, el padre de Wanda y Barbasola. El amigo. Vienen de un episodio policial al amor absoluto. Ahora, ¿qué hicieron? Se soltaste la mano ya. ¿Sigue siendo amigo tuyo? ¿Eh? ¿Su amigo todavía o ya no? No, amigo nunca fue. No, 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 no. Conocido. No me gusta esto. En las buenas y en las manos. No me gusta lo que está haciendo Andy. No, pero no se suelta la mano así. Muy claro de dónde sacó Wanda los genes. Ve que el padre le mete un escándalo y todo un año de... Pero este no hace guita como la hija. Igualmente no se lo se enverga. No, 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 no me gusta. ¿Y ahora por qué son noticias? Soltale la mano, Beto. No, no le dicen que... Porque estamos viendo, porque quieren reunir con formar una familia de nuevo. No me diga que van por un vientre subrogado. Quieren más capítulos los... No sé qué subrogado. Ella puede. Ay, no faltan naras. Ella puede. Sí, pero los pececitos de Nara, no sé qué edad tiene. Claro. No, 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 no. Me quedé sin leche. No, no. Pero Nara no. A ver. ¿Cuánto dura la restricción perimetral que le pusieron? Udi, nunca te va a dejar solo. 302 metros. 302 metros. ¡Arrancamos! ¡Madre! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! La pareja de Don Nara y Barbasola no deja de sorprendernos. Cuando todo hacía indicar que la relación entre ellos estaba más enterrada que una almeja, Alicia compartió en sus redes alegremente un viejo videíto donde se los ve felices de la vida y disfrutando del amor. La polémica obviamente no tardó en estallar debido al contexto en que sucedió el posteo. O sea, después de la denuncia y el posterior arresto del padre de Wanda por violencia de género. Pasen y vean, amigos, porque el show de los Nara sigue en cartel. ¿La tenemos todavía? No importa, no importa, la buscamos. Tranquilos, estamos en vivo. Ponemela en el placo entonces, si la tenemos dire. Primicia ya. El polémico video de Alicia Barbasola con Andrés Nara tras la denuncia por violencia de género. Ponelo. Dale, dale, ponelo. Dale play. ¿Cuánto dijo que era la restricción perimetral que le pusieron? No entiendo. Ese video que estamos viendo. Es de ahora, ¿no? Lo subió ella. A la pepeta. Este video lo subió ahora, después de toda la denuncia. Tranquilos, papá. Hay una perimetral. Esto es serio de verdad, no es jodas. Tranquilos, papá. No es serio. Son dos fantoches y no hay que ponerle más una cámara a estos dos impresentados. Vos tranquilate, tranquilate. Están banalizando el tema de la violencia de género y son dos taradas. Si decís algo, te juzgan. O te juzgan de enferma, que no reconoces, que estás enferma en un círculo, que no reconoces la violencia. Si la reconoces o es una hereja que querés cámara. Están banalizando el tema de la violencia de género y son dos taradas. Si ahora me paro acá a dar una nota, es porque lo hago mediático. Entonces, te juro que llega un punto que te agota. Y te lo convirtió a bordo. Yo estoy hablando con Alicia Garbazola, me dice, estamos con una perimetral por tres meses. ¿Cómo es que se deje de mentir, Alicia Garbazola? Estamos incomunicados. Doctor, ¿cuánto dijo que era la restricción perimetral que le pusieron? Escuchen, escuchen. De 300 metros. Son dos boludos. Un poco de piedad. Y uno dice, ¿por qué subís este video? ¿Es un video viejo o no? Es un video viejo. Si la reconoces o es una hereja que querés cámara. Uno dice, hay mucho amor. Fama a cualquier precio. Qué polémico, ¿no? Está ahí, director, la del audio. No, bueno, no podemos ver a que cumplir esa restricción de tres meses. Obviamente, yo sé que él me ama. Me han llegado capturas de cosas que subió. Yo, obviamente, lo amo. Pero, bueno, creo que cuando hay amor y las personas se dan cuenta de los errores, pueden trabajarlo y modificarlo. Es eso. Es un trabajo diario. Un trabajo diario es, no debemos leer más. Pelota a esta gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que es sano. Está caliente, caliente. Está caliente con una paga. Y después de las insólitas declaraciones de Alicia, la palabra de Andrés tampoco se hizo esperar. Más rápido que un bombero o un mediático con posibilidad de prensa, el escandaloso empresario coincidió con su pareja en todo y hasta anunció la llegada de un posible heredero. Y la cosa no termina acá. Habla en las redes majo. En las redes, sí. A ver, ¿quién es? Andrés. ¿Lo tenemos acá? ¿Evoje eso? Andrés va a laburar, va. A ver. ¡Basta! Es insoportable. ¿Seguís en pareja? Sí, siempre. Ali es el amor de mi vida. Andrés, pero deja. Él tiene una perimetral por tres meses. Están incomunicados y Alicia Barbasola, que fue la agredida, está esperando que pasen estos tres meses para volver con él. ¿Cómo te pensás que no se ven? Quiero que la gente se dé cuenta, pero que se den cuenta que les miente, les miente permanentemente. ¿Piensan tener un hijo? No, dejáte de joder. Él pone más. Se pone más nervioso. No, no, dejáte de joder. Pobre el chico que viene al mundo en ese matrimonio. ¿Ya? Sí, claro que sí. ¿Eh? Se equivocó. Es un operativo lavandina, la respuesta de Andrés Nara, para limpiar la supuesta denuncia que no fue. ¡Ah, verdad! Nosotros tuvimos una discusión. A veces hay discusiones que se van de límites, que no está bien. ¡Ij! Pero se dijeron mil versiones, que llegó la policía y él estaba con la pierna en mi cabeza. Eso no es real. Gracias a Dios. Eso así no pasó, no llegó la policía. Eso así no pasó, no llegó la policía. Muchas personas que daban las noticias u opinaban, iban sumando más información que no era real. Entonces se hizo toda una masa, una bola de situaciones que fue todo desmedido y se agravó muchísimo más de lo que ya era en cuestión. Es un operativo lavandina. Yo sé que él siempre refiere que me ama y obviamente yo lo amo. No normalicemos algo que es un tema tóxico. ¿Cómo que es normal que vos vayas a cuidar al que te cago a palo? Muy buena gente. Yo lo amo profundamente, Andrés. Andrés llegó en un momento de mi vida que para mí era crítico. Bueno, bueno, déjalo ahí. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Bueno, claro, ¿viste? Se debe morir por abrazarse, pero tiene entre 1300 metros de... Bueno, existe ese círculo vicioso de la violencia, que se arreglan, se quieren... Bueno, el que sabe esto de Gabriel, porque lo hemos hablado en la radio, extraño al tóxico, a mi pareja tóxica. Esto, ponele que está frivolizado, no sabemos cuánto hay de yo, pero que pasa en la vida, pasa como dice Ani, ¿o no? Sí, sí. Hay varias. Como decía Ani, mientras en el informe se puede dar, no creo que sea este el caso, lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que es que la víctima se engancha, efectivamente, con el victimario. Se puede dar también lo que se llama en Francia la folie à deux, que es la locura de dos, un vínculo tóxico de dos personas, donde uno establece un vínculo sadomasoquista, donde uno es el sádico, el que propone la violencia y otro el que la recibe. O puede ser un acting, como bien vos decís, que me parece que viene por ese lado, simplemente por prensa. Cosa que banaliza mucho la violencia de género en un tiempo donde no se le va a banalizar. A mí me gustaría saber qué fue lo que pasó realmente, porque ya dice, se dijeron cosas que no son, pero ¿cómo fue que terminaron? Él terminó detenido, ella fue a declarar. Y por ahí no puede, supongamos, si hubo perimetral, es que, viste, algo pasó. Capaz que ella dice, no, la pierna en mi cabeza no la tenía, ahora por ahí la tenía guardada del cogote, ponele. No lo puede, en realidad me tenía guardada del cogote, no puede dar detalles. Pero en este caso no hizo, tenemos para mí, o sea, tenemos que saber ya nosotros, porque cómo puede ser. ¿De chumba o por ahí? Sí, yo necesito saber. Ah, de chumba, nada más. ¿Cómo fue que terminaron todo el detenido? Hay una fiscal. Porque todas las parejas discuten. Todas las parejas discuten. Pero de chumba no es importante. Ninguna termina todas en... Es importante que cuente lo que pasó, si pasó algo grave, porque ahí se vuelve grave la situación. Para compartirlo, pero no porque tengamos que... No, 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 no vamos a hacer nada. ¿Qué pasa, Fredito? Concurso, para que no se banaliza sobre todo la violencia, porque ella sufrió alguna violencia propinada por Andrés Nara, o sea, es grave. Pero ella dice que no. Estuvo detenido toda la noche. Por eso. Y ellos son conscientes que son personas mediáticas, que cuando abordan este tema, se pone abajo lo de violencia de género, si sufrís violencia de género, es llamar 144. Entonces, cuando existen estos temas, frivolizarlos y decir, bueno, no, yo lo amo, por eso vuelvo. No, tenés que ser clara, sobre todo a Alicia. Pero ¿por qué? ¿Y si es así? Es una elección de ella, pero no debiese ser así para el resto de las mujeres. Ser consciente del mensaje que ella está dando. Pero pasa, pero pasa. ¿Vos denunciás un tema de, poneme una fricción, ponele, no sé, viste? Ella da a entender que, bueno, no fue tan grave, no era la pierna, bueno, no sé. ¿Siempre hay perimetral? Si pedí la perimetral, siempre hay. O sea, ¿la tenés que pedir? Sí, la tenés que pedir. Entonces lo ha pedido esta mujer. Sí, claro. Lo que no siempre hay es detención. Claro. ¿Bien? Ok. Bien. Si Ani discute con su pareja y la violencia llega al punto de que ella se siente amenazada, pero él no hubo unas agresiones, ella la pide, le ponen la perimetral, se la ponen. Automáticamente. Acá me parece que la puso a la justicia. Pero no la van a meter preso. Lo meten preso si hay una presunción de que hubo la comisión de un delito. Claro. Que puede ser de violencia. Ahora, recordemos que vivimos en un país donde hace 30 horas había una mujer viva que en estos momentos no estaba aquí. Sí. Y dentro de 30 horas va a haber otra mujer muerta, ¿no es cierto?, que en estos momentos está viva. Y donde un policía, en este caso, corroboró que ella tenía un golpe en su cara. Claro. En este caso, hubo una delicia. Y una fiscal colaboró para que ocurriera esto. Entonces, por responsabilidad ciudadana, deberían, además de respetar los tiempos prudenciales, no andarse riendo por detrás publicando videos y fotos. Pero claro, que ojo que hay videos que son de archivo. No importa lo público. No importa. Porque era un video viejo. No importa. Porque ella subió en sus redes. Ah, ok. Ahora. Está bien, pero lo sube ahora. Porque lo sube ahora, claro. Al proceso que están atravesando. Porque lo que están diciendo, implícitamente, es, no nos vamos a acercar porque la ley no nos lo permite. Pero no quisiéramos estar juntitos. Me importa tres carajos lo que es el proceso en el cual estoy viviendo. Lo dijo él. Y eso es un mal mensaje. Ese es un mal mensaje. Él dijo que siguen en pareja también, en las respuestas que dio. No debería hablar del tema. Claro. Sí. Bueno. Este otro que es incorregible. Matías. De cuestión de peso. ¿Qué Matías? Ah, Matías. Matías. ¿Viste qué dice? De disgusto en disgusto. Se come todo y se escapa. Sí. Después vuelve. Lo entendemos. ¿Eh? Lo entendemos. El que desapareció. Como dice, a veces, a chupi. Chupi. Sí. Ay, Matías. Ay, de cuestión de peso. Sí. Me encanta este Matías. Pero como no puede, digamos, como el que esquiva un control de alcoholemia, la otra vez se comió todo y dijo, no puedo volver. Porque si no, me van a pesar. Así que, y sigue este Matías metido en mil días. Mirá. Ah. Se zarpó y desapareció unos días. Bueno, vamos a jugar. Nadie sabe absolutamente nada de Matías. Sí, por eso la preocupación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo? Que te busco. ¿Cómo mirás hoy todo lo que pasó? Arrepentimiento total. Lo hice por necesidad. ¿Cómo puedo echar a perder tanto esfuerzo que hice por estar dos días? De descontrol, vamos a ver. Sí, un eso, cabezón. Sí. Yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Hace ser un chiste. La realidad, Mario, me equivoqué. Tuve un desliz. No, se tropezó, se tropezó, se tropezó. No, no, no cargo. Eh, patiné. Llamalo como quiera. Eh, nada. Me excedí. Pero bueno, ¿qué pasó? Y ahora volvió a caer en el cumple de Camilota. Estamos con el gran Cormillot, con el resto del equipo, sin Matías. No, otra vez. Él dice que está descompuesto. Esto obligó, por supuesto, que los médicos se ocuparan. Médicos, ahí me llevo un mensaje. El de Mati no va a venir hoy. Está descompuesto. ¡Metira! ¡Sos un metiroso! ¿Descompuesto? Sí, es lo que me dice. Ayer fue el cumple de Camilota tuyo, Can Vivir. Sí, fue el cumple de Camilota. ¿Y? ¿Alguien volvió con él, algo? Yo ayer lo vi en el cumple de Camilota, Mati. No lo vi bien, la verdad. Ah. Y bueno, con mi hijo Ebe, si estabas descompuesto, tendría que estar acá, a hacer una clínica. Me molesta que diga que, bueno, que estás con una dolencia. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo te trata este invierno? Cuando todos tenemos problemas, yo con problemas con mi hija también, que está enferma, lo que sea, y estoy acá. Varias veces le vi a Matías, que también estaba tomando. No se rompen los códigos de la persona. Yo se había llevado dos champagnes. Y más, pensé que me lo iban a regalar a mí. Pero ahora querés todo, toda vos la querés. No se deja ayudar. Y cuando se acercaban, ¿ustedes qué les decía, Matías? El espumoso. Puta madre. La producción se comunicó esta mañana y después no se pudo comunicar más. Dos. Más dos. No atendió más el teléfono. Por eso la preocupación. Fue una joda, loco. Taxac día. Es día de eliminación. Matías no está por tercer día consecutivo. Allá, mirá. Estamos preocupados en este momento sobre el paradero de Matías. No sabemos dónde está. Misterio. Si está bien. Si necesita algo. ¿Me dan ganas de ayudarlo? La pregunta es... Sigue, oye, que ahí va. ¿Dónde está Matías y qué va a pasar con él? Mira, Victoria, tengo el culo lleno de preguntas. No vino al programa. Dos días por prescripción médica. Hoy debería haberse presentado. No solo no vino, sino que no sabemos nada de él. Dale, déjense de joder. Matías, me parece que está como desviándose. No fue mi intención hacer eso, pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. En Isabel había muchos vasos de alcohol, había champagne. De hecho, no lo vi comer nada. Dale. Un kilo. Lo que nos pasa es que si no tenemos paciente, no tenemos a quién darle el tratamiento. Nosotros no vamos a ir a buscar pacientes a la calle, a su casa, y obligarlos y someterlos a que hagan un tratamiento que tal vez no están dispuestos a hacer o que no es el momento. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. ¿Se salve algo de Matías? ¿Apareció? ¿Apareció? No, no. No solo que se raja. A ver si le pasó algo, ¿verdad? No. No. No solo que se raja, cuando aparece, aparece el cumpleaños de otros para morfar y chupar. Claro. Claro. Sí. Es que como veía el chiste, como eso, me hace acordar, vio, don Mariano. Mi mujer dice que soy muy salido. No soy muy salido, soy poco volvedor. Está bien. En los grupos de gordos pasa. Pobre Matías. En los grupos de gordos pasa, te excedés y no querés volver, porque no querés que te pesen. Porque te sentís culpable. Y sí, te sentís culpable. Es en los grupos de adictos. Claro. Y está, los comportamientos son comportamientos de adictos. Vos que ves esos grupos de WhatsApp que formaste... Sí. Y bueno, hay muchas veces... Que tenés que mostrar la balancita, el plato. No, tenés que mostrar el peso. Algunas no muestran el plato. No muestran el plato y no muestran la balanza. Ese día se enferma y dice, retuve mucho líquido. Comiste un paquete entero de galletitas. Te pasaste, estoy reteniendo líquido. No, 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 no. Para esculpar, digamos, al programa y al tratamiento hay un dicho en la psicología, en la psiquiatría que es nodal, que la dijo el médico, es sin paciente no hay tratamiento. No se puede tratar a quien no está. Porque no está teniendo la voluntad. Exactamente. Pero la perdés y la recaés y podés volver. Hay que decirle que vuelva al programa, que se presente. Vamos, Matías, hay una oportunidad para vos. Por ahí no se está viendo comiendo una pisita. ¿Qué tiene que ver mi ley? ¿Qué va ahí? Todo porque después de ti, y si fuera que te enteras de ti, y menos te encontraron... ¿Argentina? ¿Qué hacía en la calle Florida? ¿Qué hacía en la sala de prensa de los platos? ¿A qué vinieron? Fue a preguntar. Se quedó dormido. ¿Fue a preguntar? Bueno. Claro que sí. Un, dos, tres, ya. La tientería que quería el profesor Juan Luis. María... Ah, no. De risa a todos los santos, parece estaban ocupados, callaron mientras les conté que ya tienes los ojos de mí. Mariette, que le dio la abuela, y sueña con hablar francés. Marí, mañana se cumplen seis años. Tu caso lo desestimaron, estoy por rendirme también, pero oye, yo aún te pienso dormir. ¿Qué? No, no, Matías. No, Matías, desde Cuestión de Pienso apareció también claro. No, no, no. Sería ya para completar. Consigo un palito. El día es el programa más loco de lo que va a dejar. Esforzémonos para los chistes porque esto no supera. Hoy no te entras todo lo que hay en el programa. No entro, no es. No se puede ni analizar. No, no, no. No superó. Todos queremos ser el hermano de Susana. Ay, lo amamos. ¿Sí? ¿Patricio? Patricio es para tu colección de amigos. Pará, ¿viste? Para tu colección de amigos va. ¿Todos queremos ser hermano de Susana Jiménez o todos queremos ser Patricio? No, todos queremos. Patricio. 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 Además tiene talento. Porque además canta bien. Sí. Es divino. Es completito. Y está como en otro estado. Y dice, cuando dejás de mirar el horizonte, te mirás el ombligo. O al revés. Cuando dejás de mirarte el ombligo, vas a decir, me perdí, ahora no me perdí. Por eso habla así. Mirá. Como no teníamos suficientes gurúes New Age que nos enseñaran a vivir la vida, salió a esparcir su palabra el hermano bohemio de las Sus Jiménez. Desde su cómodo chalet en Punta del Este, el ex mediático descubrió que el dinero y el éxito no son tan importantes como ver el horizonte y meter las patas en el agua. Olvidate, capo. Estamos todos de acuerdo. Si nos invitás a tu rancho a vivir sin laburar, nos hacemos budistas todos. Impacto. Yo disfruto mucho hacer matas en Uruguay. Me gusta mucho. Vivo con mucha paz. Y bueno, tampoco es que vengo porque sí. No, no, no. Vengo con el contexto de que hago uno. Pasó el invierno. Vaga. De los más duros. Ah. Este invierno me costó. Vaga. Raro, está raro. Sí, sí. Este invierno me congelé. Vaga. La verdad. Y allá. Sí, sí, sí. Yo estoy a 100 metros del mar. Este, te juro que humedad y frío es una combinación. Bienvenidos al Himalaya. Ya las ciudades, vengo casi a incluir el Montevideo. Me pasaban las motitos que yo decía el espejo. Ok, también. ¿Dónde estaciono? Ya todo es un lío. Me acostumbré a esas cosas. Decís, voy a, no sé, a comprar tal cosa o a tal lugar y estacionás. Ahí te bajás con la computadora. ¡Ay, chico! ¡Te vas! ¡Te vas! Tengo un dicho que es cuando uno deja de ver el horizonte, empieza a mirarse mucho el ombligo. Espectacular. Pasaron 8 años, mirá. Esa pan que tenía. No tome alcohol, señora, no tome más alcohol. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Violencia mayor, te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech, donde hubo 31 muertes, muertes efectivas, en 30 minutos. Es decir, que hubo una muerte... Por minutos. Un poquito menos. Le gustaba el chupi. Pero brindás, ¿sabés? Nada. No. No. Brindo con agua. La felicidad. Ay, sueño con un mundo feliz. Me he planteado muchas cosas fuera medio del sistema. Vi que a veces corremos atrás de una zanahoria que no necesariamente es... A veces nos imponen. ¿Querés los dólares? ¿Querés los dólares? ¡Tirá a tu vieja! ¡Tirá a tu vieja! ¡Tirá a tu vieja! Esas cosas de... ¿Quién es tal? Por ahí el karma del hermano D. Sí. Entonces vos preguntás, ¿quién es tal? Y te dicen, es el gerente del Banco Massachusetts. Y vos no sos el gerente del Banco Massachusetts. Vos sos una persona. ¡Estás chequeado! Empezás a ver si realmente vos lo que necesitas para ser feliz es el cargo, los colegios y toda la impronta para que el vecino vea tu pasto un poco más verde. ¡Jáete de joder! Yo reconecté con el que yo era a los 20 años. Y estaba más cerca del budismo que de cualquier otra cosa. Padre, quiero confesarme. Me parece que encuentro paz ahí. Patricio, ¿cuántas toneladas de leña llevas quemadas? Vamos a acabar con mi carrera. Oye, ¿sabes lo que es vivir? Casi, no sé, 50 años va a cumplir este muchacho, 40 y pico. No, mamá. Con el karma del hermano D. ¿Hasta cuándo lo van a hacer? No, me imagino. Pido Dios toda la vida. Complicadísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me tocó? ¿Por qué no me tocó ese karma? No te tocó, no te tocó. El puta del este. Igual de la cara. El mensaje que tira está bueno porque él dice, tenemos que vivir más despojados de las cosas. No necesitamos tantas cosas. No se estamos metiendo despojados. El día estaba en la mansión de Susana. Pero hay que pagar. 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 Es contradictorio porque él le dice, porque él dice, vivir despojado. El mensaje que está bueno. Vos me abrís la heladera y está despojada. Estamos todos despojados. Qué sé. Basta, buscate un familiar famoso vos. Buscate a alguien. Claro. Yo tengo dos hermanas que solamente problemas me causan. No, nosotros no. Yo con Gentile y Saria. Sí, ya estamos. Vos tenemos una que nos venga. A mí me tocó familia famosa, pero no así, no a ese nivel. No, mira. No hace más el Guasón. No. No está tan enojado con este gobierno. ¿Por qué abandonó? Está contento. No, no, no. La crítica social. No me abandoné a ese personaje despuntado. Porque se pelea con Rial. Mientras Rial no le pelee, él lo contesta. No, él lo ve con el gobierno anterior. Está cena. Él nos ve todas las noches. Sí, lo amamos. Patricio, tenés que hacer el Guasón y provocar a Rial. Sí. Ha pedido. Dale, déjate de enojada. Ahora que estás con tiempo. No. ¿Tenemos capítulo estreno de Bebé Beto? No. Bebé Landí. Pero quiero ver. Mundial. Necesito. Estreno mundial. Vamos agregando un capítulo cada dos días. Me interesa. Quiero ver ya qué pasa. Después les vamos a contar las repercusiones en el mundo. Esto es un avance de lo que vemos en el próximo bloque. Mirá. Qué lindo. Con tanta tensión y presión de estos días, una reunión con amigos es lo más lindo que hay. Ahora vamos a comer una buena picadita. ¿Por qué no dejan la computadora? Che, charlemos un poquito. Seguís con el mismo tema, Beto. Seguís todo el tiempo con el mismo tema. Ustedes no tuvieron nunca una loca que los persiga día y noche. Pero es su amiga que te quiere el corazón. Se me mete en cualquier lado. Vengo por la calle y se me aparece. Estoy laburando en el bar y se me aparece. Este es el único momento de tranquilidad que tengo. Y no le quiero dar ni la mínima pizca de esperanza de que puede pasar algo. Para mí no está. Para mí no está. Estás exagerando. Tenés que parar. Estás exagerando. Está linda. No está tan mal. Pero ustedes entienden que yo tengo novia con la que tengo proyecto, que aparte es hermosa, que estoy enamorado. Y esta irrumpió mi vida. ¿Puedes tener tu novia? Yo no sigo. Ya pasó algo fugaz y la verdad me da vergüenza. ¿No lo viste? Ah, míralo. Son más joven que porque yo. La cámara me agranda. Pero está más barato que tu vecino. Y como decía Lita de Lázari, camine, camine. Claro, porque este es puesto Tito que vende baratito. Robertito. Ay, chico, te vas, te vas, te vas, te vas. Vende baratito Tito. Tito, Tito, Tito. Puesto Tito que vende baratito. Ay, mi amor, por Dios. Mirá, Roberto. De la matanza central como Tito no hay otro igual. Por momentos me da un poco intenso. ¿Cuál es el vino más amargo, tío, Robertito? No conozco vino más amargo. Vino mi suegra. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. ¿A qué precio está el zapallito? Dos paquetes por dos mil, señora. Bien, frejita. Hermosa como usted, señora. Hermosa. Sí, sí. Peinada y todo como dice que estás, Robertito. Hermosa, hermosa. ¿Estás casado? Cuidado. Sí, sí, sí. Claro, hace 37 años. ¡Noooo! 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 Ah, bueno, no. No, afuera. No, no, no. Te quiero, gracias, mi amor, pero yo con señores casados no salgo. Tres besitos. Gracias, gracias, gracias. Me encantaría porque me alegraría la mañana. Vení esta noche para casa que yo te cuido. ¡Noooo! ¡Noooo! Tito vende baratito, Robertito. ¡Noooo! ¡Noooo! Mirá cómo la vio, eh. Mirá, Georgina le tiró los perros, eh. ¿Eh? Le pregunto, ¿estás casado? Porque le gustó a Georgina. ¿Georgina tiene el chip también? Sí. ¿El de Carmen? Me parece que no. Las conductoras de la mañana están de levantes. Carmen y Georgina. ¡Noooo! Capítulo extraño. Bueno, vimos aparentemente el protagonista agobiado por todo lo que le está pasando. No termina de instalarse en el trabajo que le gusta, que es la del teatro, la comedia. Este ida y vuelta con esta mujer extraña decide relajarse con sus amigos, comer una picadita. Esos amigos. ¿Dónde desemboca esto? Vamos a verlo, por favor. No me gusta que me controles. Quiero ser yo tu única amante. Olvídate. Quiero exclusividad. Quiero ser la única. Abrí esa cabeza. Abríla. Si te la abriría así y te pondría todas las verdades que necesitas escuchar y te las cerraría de nuevo y serías una persona normal. Hasta podría ser amigo tuyo. Que lindo, con tanta tensión y presión de estos días, una reunión con amigos es lo más lindo que hay. Ahora vamos a comer una buena picadita. ¿Por qué no dejan la computadora? Che, charlemos un poquito. Seguís con el mismo tema, Beto. ¿Con quién lo voy a compartir? Ustedes no tuvieron nunca una loca que los persiga día y noche. Hay que vetar a Marta. ¿Qué? Olvídalo. Nos estaríamos perdiendo de años de burla. Sí, seamos honestos, Donny. No eres nadie sin ella. Tengo un mal presentimiento. Es que... Mira cuántos emails se la pasa enviándome. Mira. Además, la obsesión que tiene. Pero es su amiga que te quiere. Se me mete en cualquier lado. Vengo por la calle y se me aparece. Estoy laburando en el bar y se me aparece. Este es el único momento de tranquilidad que tengo. Y no le quiero dar ni la mínima pizca de esperanza de que puede pasar algo. Para mí no está... Para mí no está... Estás exagerando. Tenés que parar. Estás exagerando. Está linda. No está tan mal. ¿Pero ustedes entienden que yo tengo novia con la que tengo proyecto? Que aparte es hermosa, que estoy enamorado. Y esta irrumpió en mi vida. ¿Puedes tener tu novia y Edith? Yo no sigo. Ya pasó algo fugaz y la verdad me da vergüenza. Vas, Feliz. Soy lindo, bebé Beto. Soy lindo. Dejate querer. Relájate. Relájate si te gusta. Estoy cómoda en esta situación. Si que te gusta. Es lo que estás haciendo. No es fácil, no es fácil. Ustedes como amigos que son me tendrían que apoyar, eh. Y decir que yo tengo razón. No, te apoyamos. Porque al final parece que soy un loco. Pero lo estás haciendo grande, Beto. Estás haciendo de una cosa chiquita y como mucho más grande. Esa vida como el corrente. Sí. Tomamos un vinito. Estoy tomando café. Voy a buscar un vinito. Dale. Bueno. ¿Toman vinito? Sí. Blanco, blanco. Escuchame. Acallalo, acallalo, acallalo. Vení. 2-2. 2-2-0-0. 2-2-0-0. Sí. Escuchame. Escribimos. Y ya fue. Escribí. Escribí. Edith, listo. Edith. ¿Qué le pongo? No, si le mando a odio sabe que lo sé yo. No, 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 no. Escribí, escribí. Sí. ¿Qué le pongo? Me encantaría tener una noche. Me encantaría. Tener una noche de sexo. Para, para, para. Tener. Tener. Ajá. Sí. Una noche de sexo. Sí. Fuerte. Fuerte. Hoy. Hoy, fuego, 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 berenjena, berenjena, lengua, agüita. Y hacete la cola. ¿Qué? Y hacete la cola. La cola. La cola. Pero por eso, boludo. Y hacete. La cola. Un duraznito. ¿Lo mandaste? Ahí está. Bien, Julio. Ahí lo dejé un poquito. Lo dejé un poquito en la heladera. Bárbaro. ¿Qué estaban, jodiendo con mi celular? No. No, no, no. Ven por acá. Pero yo los voy a agarrar en mi celular. Vos los conocés de toda la vida. No pasa nada. Sí, porque los conozco. Somos hermanos. No. Escuchame. Respondiste. ¿Es una puta broma? Carajo, se lo enviaste. ¿Eres estúpido? ¿Eres un maldito imbécil? Ay, relájate. Sabrá que estás bromeando. No, no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Le mandaron un mensaje a la loca esta? Bueno, sí. Pero ahora me está escribiendo, mirá. ¡Por leyendo! Yo me tengo que ir, chico. La verdad, son dos inconscientes ustedes. No te vas a enojar, Roberto. Les estoy contando que estoy en una situación complicadísima. No te vas a enojar por esto. No te vas a enojar por esto. No te vas a enojar por esto. Es un chiste. Es un chiste. Cuando venga, ustedes le explican. Nosotros le mandamos el mensaje. Dejate de embromar, viejo. Díganle que yo me fui, ¿ok? Díganle que no estoy. Y que el mensaje lo mandaron ustedes. ¿Y el vino? Tómenselo ustedes, el vino. No estoy todo a probar, ¿eh? Exagerado. Exagerado. Ya está. Well, it was a good boy. ¿Quién la para ahora? No, no, tremendo. ¿Quién la para a Edith, que acaba de recibir ese mensaje caliente? No les va a creer. El protagonista no estaba muy enojado. Sí, y me encanta... Es que él es contradictorio, ¿viste? Ay, ¿por qué hicieron esto? Pero no es que está... Me fascina el personaje heterosexual del muchacho ese. ¡No, el castellano! Es el más heterosexual que vi en mi vida. Es el amigo bromista tipo el maligno, ¿viste? Sí, está increíble el amigo. Y ahora se le va a aparecer diciendo qué lindo lo que me escribiste y se le va a tirar encima. Sí, lo va a seguir acosar. Casi desnuda, seguro. ¿Cómo anduvo la Frodoneta? Llegamos al TT número uno con Medita Polémica hace dos minutos. Ojo que por ahí reemplaza Lula este, ¿eh? Hay que hacer intercambio. Bueno, nos estamos yendo. ¿La pasaron bien? Sí, bien. ¿Dónde va a estar Gaby? Mañana estoy en Tapiales, en el Teatro Tapiales. Tapiales, un show interactivo con la gente piolísima, vayan a verlo, ¿eh? Sí, entradas en Pathline a las nueve de la noche. Bueno, Cartana, Silaene, Gabriel. Cartana, Gabriel, son mis rodas. ¿Alguien más tiene actividad? Sí, yo. Este sábado estoy en el Teatro Coliseo, de Sala B, de Lomas de Zamora. Y puse una fecha en Cava, en Rondemán. Ya las entradas están a la venta. ¿Por qué? Nada más que presentar. Nada más. Bueno, Frodito, grande la Frodoneta. Como siempre, unos genios. Quédense con Laurita, que viene ahora pegadito, lo mejor detrás de cámara, siempre. Y en la ciudad de edición, lo mejor, el cine que hacen. Y, por supuesto, en el control. Gracias. Que descansen, que Dios los bendiga. No queda nada.